Efectivos de la seccional de investigación criminal del departamento de policía Magdalena Medio, destacados ante el cuerpo élite encargado de la investigación de situaciones que tienen que ver con líderes sociales y mediante la administración de fuentes humanas, donde se realizaron actividades como interceptaciones judiciales, entrevistas, verificación del lugar de los hechos, se logra la captura de un hombre de 21 años de edad por el delito de homicidio agravado al líder social, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y el hurto calificado y agravado. Lograron determinar que este sujeto de 21 años de edad causó la muerte el pasado 26 de junio del 2020 en la vereda Miraflores, zona rural del municipio de Simití, Bolívar, del señor Álvaro Fandinho Rojas, quien se desempeñaba como secretario de la Junta de Acción Comunal de esta vereda. Luego de analizar todo el acervo probatorio recopilado por los investigadores, se pudo establecer que el homicidio se produjo luego de que el actor criminal hurtara unas armas de fuego y un celular de la víctima, con los cuales este sujeto fue capturado el pasado mes de octubre en flagrancia en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.